Atención, pido al silencio, y silencio a la atención, que voy en esta ocasión, y si me ayuda la memoria, a mostrarle que en un chamamé, faltaba un sapucay. ¡Eso! ¡A ver a las parejitas que no salen a bailar! ¡Bien! ¡Y seguimos enganchando la paz! ¡Bien! 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias! 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 ¡Sigo mi amor! 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 ¡Gracias! 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 ¡No se me lo quede! ¡No se me lo quede, Choco! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!